Bien, pues a mí Scania me gusta todo, la verdad, me gusta nuestra filosofía, me gustan los valores, me gusta nuestra forma de ver las cosas, las oportunidades que nos da, me gusta sobre todo la gente que trabaja aquí y me gusta ver cómo podemos desarrollar a nuestro país y cómo lo hemos ido haciendo. Yo en Scania empecé en 2008, me dieron la oportunidad de colaborar como analista de sistemas, en aquel entonces la empresa era chiquita, no llegábamos ni hacían empleados, de ahí que yo empecé a desarrollarme como gente de sistemas, me fui involucrando en los procesos de la compañía, me fui adentrando y me fui apasionando por lo que hacían. Ahí empezó a darse un crecimiento, después en el año de 2013 me dieron la oportunidad de incorporarme al área de servicios, donde empiezo a colaborar justamente en el área de desarrollos sucursales y hoy día, bueno, pues tengo la responsabilidad del área. Me encanta poder colaborar en lo que es la estrategia de crecimiento de nuestra empresa y para los talleres y sucursales que ya tenemos, me gusta ver cómo se desarrollan y cómo nos vamos haciendo mejores. Disfruto muchas cosas, pero sobre todo cristalizar los sueños. Lo que ayer parecía un sueño y hoy día está creado, el día cuando yo empecé en 2008 éramos seis sucursales en el país, hoy día estamos con 55 puntos. Entonces, el que cada proyecto pueda existir, tengo una fundamentación, que cada vez lo hagamos mejor, con mejores metodologías y también darle tanta oportunidad de trabajo a tanta gente. Las cosas que más me gusta hacer es darle espacio a cada quien y darle la confianza para que cada quien pueda crear y cada quien pueda aportar su granito de arena. Entonces, esa creo que es mi forma de hacer liderazgo. Pues justamente con lo que hacemos, ¿no? En Scania vemos la posibilidad de transformar nuestro mundo día a día, porque cuando salimos y vemos las unidades que están rodando en las carreteras, transportando a miles y millones de mexicanos todos los días, eso es justamente como me doy cuenta de que lo estamos transformando por medio del buen trabajo que hacemos en nuestros talleres y el excelente producto que tenemos. Así es como lo transformo. Si estás interesado en formar parte del equipo de Scania, aquí tenemos un lugar para ti. Scania comienza contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!